Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Establando en Naomi y espero que se encuentren super extremadamente bien el día de hoy antes de introducirnos full 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 al video les quiero decir que van a escuchar tal vez un ruido como que o un ruido super feo, super extraño, me perdonan es que tengo mi abanico encendido y es que está haciendo demasiada calor y si no tengo el abanico encendido voy a empezar a sudar demasiado entonces no me voy a poder hacer el test de la base y las esponjas porque pues voy a estar sudando entonces no va a ser feo porque es como que... ustedes me entienden para introducirnos el video de hoy, si lo vieron por el título vamos a estar haciendo un review o una primera impresión acerca de la famosa esponja que ha estado revolucionando todas las redes la esponjita esta de terciopelo, de pelos o de microfibra lo que pasa es que hay una de... la compañía se llama Junoan Copa Airways, también está sponsor si vieron mi video de la Ipsy saben que esta esponjita la redimí con mis puntos de Ipsy, creo que me gastó 500 o 600 puntos, no me recuerdo bien esta es la de microfibra y terciopelo, hay una que solamente creo que es de microfibra y esta es la de microfibra y terciopelo la de microfibra y terciopelo tiene una forma como una gotita bueno, eso es lo que estoy viendo porque no la he sacado del empaque y la de microfibra sola, si no me equivoco, se parece a esta esponjita que tengo aquí que es mi esponjita regular, está asquerosa, lo sé, este... creo que se dañó y creo que me voy a tener que comprar una nueva porque la he lavado, la he lavado y como que se ha quedado manchada este y pues, problemas técnicos pero vamos a estar probando esta esponjita a ver que tal le he visto que la están utilizando en todas las redes y están como que, oh my god, la mejor esponja como que te borra los poros, te deja la piel súper bien te aplica las bases mates súper perfectas tienes que usar menos producto que el que usas normalmente entonces, vamos a estar haciendo un half face en mitad de mi cara voy a estar utilizando esta esponjita y en la otra en mitad de mi cara voy a estar utilizando la esponja que siempre utilizo entonces, vamos a abrir la famosita esponja quiero ver cómo se siente esta esponja porque la he visto en todas las redes y me llamó la atención, la verdad oh my god oh my god se siente bien extraño oh my god se siente bien extraño o sea no es re raro lo que la gente ha dicho en YouTube se siente bien extraño oh no sé si pueden observar la textura y como que cómo se ve la esponjita o sea miren eso no sé no sé si pueden observar la textura pero es una textura bien bien re que te que extraña vean y quiero mojar la esponjita a ver si crece les habéis visto que crece pero quiero ver cuánto crece ok bueno ya mojé la esponjita y esto fue lo que creció una cosa bien extraña era que cuando yo la apretaba para sacarle el exceso de agua salía como una espumita como si fuera jabón y pues nunca me había pasado eso no sé si es algo común de la esponja porque nunca he tenido una beauty blender y siempre he utilizado cheap por así decir este esponjas puso macorditas así pero siento que sigue siendo el mismo tamaño de la esencia me dijo que yo lo me di mal no sé siento que he crecido pero no siento que haya crecido mucho que me voy a aplicar primer primero este yo siempre estoy triñando entre los primers que utilizo pero porque es que nunca tengo ninguno que me convenza pero hoy vamos a estar utilizando este de Black Radiance que es el True Complexions Shine Control Primer me ayuda a controlar la grasa y es súper bueno lo que pasa es que todavía no consigo uno para los poros casi siempre tengo que usar primer de ojos o primer de brillo o sea para aplicar glitter en el ojo para pues ahora voy a utilizar el NYX Glitter Primer para los poros de mis poros y no es como que te va a súper ayudar pero a mí me ayuda bastante este lado lo voy a hacer con la esponja que utilizo siempre y este lado lo voy a hacer con la de microfibras esta es la base que yo utilizo esta es una mezcla de dos bases o sea este no es el color que compré esta es la 228 Soft Tan de Fit Me con la 109 de la infradible de L'Oreal este la Pro Matte yo las mezclo para tener como que mi perfect shade aunque ahora mismo creo que me va a quedar oscuro es que esto lo usé más para verano que me quedaba que me estaba quemando más pero pues con mi esponja normal tengo un poco de producto bueno esta fue la que apliqué no es como que una cantidad exacta pero también decirles mis líneas de expresión siempre se marcan un montón pero la base se aplicó súper bien como siempre lo hace vamos a ver si esta esponjita de microfibra de verdad hace una diferencia y todavía me queda un poco de producto ahí vamos al mambo se siente bien rara y miren como se pone el producto es como como si estuviera entre los palitos algo súper súper extraño y estoy usando mucho menos producto que el que utilicé en el otro lado y literalmente ya tengo casi mitad de la cara cubierta completa y he utilizado mucho menos productos que en el otro lado so entonces si es bien cierto lo de que usan menos productos y siento que me está dando el mismo tipo de cobertura no siento que sea como que que me esté dando más o menos cobertura y como que no se siente súper súper wet se siente aunque sé que está mojadita no se siente como si estuviera mojada pero ¿saben qué? me cubrió me cubrió pero siento que me dio un acabado natural a mí me fascinan las bases mates pero me gusta que me dé un acabado natural también miren el close up y comparen este lado fue con la este de microfibras y este fue con mi esponjita regular a la verdad siento que mi piel se ve igual pero si hubo insistido obviamente utilicen mucho mucho menos productos que utilizo normalmente con esta esponja o sea miren hasta donde llegó el producto que utilizo la esponja y miren aquí también en definitiva este lado de la nariz se ve mucho mejor que este lado con la esponja siempre tengo problemas con esta parte de aquí de la nariz ahora vamos al concealer y para el concealer voy a utilizar este Beep Bright Illuminating Concealer de Kaki Cosmetics en el shade en el color Deep Tan primero voy a ir con esta esponjita la de tercio pero lo que quiero es como es el lado que estoy más cerca del abanico pues para que no se seque y después sea un problema lo vamos a ir difuminando wow se difumina super bien y super rápido oh my god ok ahora vamos a este lado todavía esta esponja la siento todavía mojada wet o sea se siente todavía wet y pues no se difumina tan rápido tengo problemas para llegar allí tan rápido como la del tercio pero no es el mismo con concealer gente ustedes lo vieron y hasta siento que como que la ojera se difumina un poquito mejor o sea se te apaga un poco mejor con esta esponja que con esta déjame acercarme que ustedes piensan ustedes ven mi ojera igual olvídense de las bolsitas ven las ojeras del mismo color o esta las ven más claritas que esta o sea maybe me estoy imaginando las cosas pero siento que esta se tapara mejor maybe me lo estoy imaginando las cosas maybe maybe quién sabe si me lo estoy imaginando o no vamos a pasar ahora a aplicarnos el polvo y me voy a aplicar este de Airspin el loose face powder a veces a veces no siempre intento hacer baking aquí porque esta área de aquí me hace mucho creasing y pues obviamente utilizo mi misma esponja que está wet porque pues no es como que tengo un arsenal de esponjas so lo estoy haciendo lo están viendo lo estoy aplicando super super wet es como un mini baking porque en verdad casi ni se hace baking y ahora voy a utilizar esta este otro lado porque utilizo el lado que no utilice para aplicar base para hacer el baking siento que cuando lo aplico se difumina no está haciendo el baking sino que está difuminándose a mí es súper bueno que se difumine porque podemos ver la gran diferencia pero yo entiendo que la mayor diferencia va a ser cuando ahora ahora que la mayor diferencia va a ser cuando cuando lo vaya a limpiar como que a ver cuál se queda marcado y cuál no hacemos un poquito de baking aquí también vamos a limpiarme el baking de la nariz para poder hacerme baking para poder hacerme contour en la nariz ahora me limpio el exceso de aquí lo barro y lo entro lo barres y lo entras igual acá lo barro y lo entro lo barro y bueno la realidad es que no se queda marcado ninguno pero sigo insistiendo en que este lado se ve mucho más clarito que este lado me invito yo que me estoy volviendo loca bueno chicas ya me terminé el resto de la cara y nada que les puedo decir acerca de esta esponjita me enamoré totalmente de esta esponjita de Juno & Co de verdad es súper buena y por el precio que si no me equivoco cuesta 6 dólares está súper perfecta abajo les voy a dejar el link si a ustedes les interesa probar esta esponjita y ver qué tal por lo menos les puedo decir que mi piel que tiene poros no es como que mis poros desaparecieron porque la realidad es que estos poros nunca van a desaparecer pero de verdad o sea sinceramente a mí no me están pagando ni estoy biased ni nada sinceramente yo siento que mis poros se notan mucho menos con esta esponjita que con mi esponjita regular y la cosa es que aquí mis poros son mucho más grandes que estos poros de aquí me voy a acercar para que puedan ver la diferencia de los poros ven los poros de aquí que se ven eran súper grandes y se ven mucho menos grandes que los poros de acá o por lo menos yo les asusté a ver la diferencia igual que mi nariz aquí no se ve tan crusty como en este lado y este fue el lado que utilicé la esponja de microfibra y en este utilicé mi esponjita regular y noto una diferencia también utilicé los mismos productos la misma polva la misma base y el mismo concealer y hasta veo una diferencia en que aquí se nota menos mis ojeras que en este siento que este lado se ve mucho más natural que este y ya también este lado se siente mucho menos cargado que este y claro está fue porque utilicé mucho menos productos y literalmente tengo la misma cobertura y utilicé mucho más productos así que recomiendo esta esponja me gustó mucho por el precio es un super suit porque la Beauty Blender creo que cuesta 20 dólares esta me costó como 3 dólares y para mí vale la pena el precio vale la pena el producto después voy a hacer un video testing new makeup y obviamente voy a utilizar este post ahí y les voy a decir cómo ha ido trabajando en los días o sea cómo me ha ido en estos días con la esponja utilizándola y cómo me ha funcionado con otras bases y ese día voy a estar probando otra base así que también podemos ver otra perspectiva de la esponjita con la base pero me encanta y lo que me encanta fue que aunque estaba mojada este lado se aplicó súper bien como si estuviera la esponja mojada y este lado como que aunque estaba mojada el polvo no se wet por así no se mojó literal el polvo se quedó seco y se pudo aplicar súper mejor el setting powder así que qué les puedo decir les recomiendo la esponja claro que sí está súper brutal súper chévere así que si la pueden comprar y la pueden conseguir les recomiendo que la consigan abajo les voy a dejar el link donde las pueden conseguir en Junonco espero que les haya gustado este free spread y first impression o sea primera impresión y reseña acerca de la esponjita de microfibra y terciopelo y pues que les haya gustado el make up look si ya luego quieren ver un video de cómo hice este make up look pues déjenme saber pero cuando estés testing your make up nos vamos a ir wild porque he querido últimamente hacer muchos creative make up pero obviamente como yo no salgo mucho ni tengo muchos momentos para grabar entonces si quieren algo como que ya sea súper súper creativo tengo un montón en los guardados pero si tienen algunos videos específicos que ustedes quieran ver saben que abajo están los links a todas mis redes sociales donde me pueden encontrar Facebook Twitter Snapchat e Instagram y ahí me pueden mandar todo lo que ustedes quieran y nada chicas espero que les haya gustado esta reseña es que estoy bien fascinada con cómo se ve mi cara por lo menos en este lado y nada nos vemos en un próximo video bye